Mi gente, esto no se va a ver muy claro porque estamos dentro de una cueva, pero está bien brutal. Esto es una cuevita que hay por aquí, cerca del muelle de azúcar. Estamos por acá adentro, está bien chévere esto, mi gente. Estoy sacando el video pequeño porque de verdad no se ve mucho, pero era para compartir con ustedes, especialmente los que están en Estados Unidos, que dañoran tanto su aguadilla. Miren, los que ven aquí están cayendo unas gotitas de agua, así que si nos metemos aquí no podemos salir. Con un vasito podemos coger la aguita fresca que baja de la montaña. Esto está muy bonito, gente. Nuestro pueblo tiene muchas cosas por descubrir. Allá a lo último se ve un barco, pero yo no creo que lo vayan a poder vivir bien. Quizás sí, quizás no. El zoom no me llega más que hasta ahí, claro, porque esta es la cámara pequeña. Pero quería compartir algo con ustedes. Esta cuevita bien chévere que me trajeron hoy para sacar video y foto. Y esto es para la página de Eres de Aguadilla, sí, si te metes en las cuevas de las playas de Aguadilla. Reportando para ustedes, Raquel. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.